Este capítulo es presentado por Recorrido.cl y Bus Norte Hoy veremos el servicio completo de uno de los buses Cama Suite de Bus Norte Partimos en Puerto Montt y finalizamos el viaje en Valparaíso pasando por Puerto Varas, Osorno, Santiago y Viña del Mar un viaje de más de 1.100 kilómetros Cabe la tarde en la costanera de Puerto Montt Se ve la isla Tenglo y el fondo de los edificios se divisa al volcán Calbuco Es muy bonito A las 19.30 viene el flamante Cama Suite de Bus Norte que va a Valparaíso Este es el servicio premium de la empresa Para la gente de Santiago puede ser medio cómico el nombre de Bus Norte porque es una empresa que desde Santiago va hacia el sur Sin embargo, la empresa es de Osorno y para ellos Santiago es el norte y es ahí el origen de su nombre Bus Norte se destaca por tener buses muy bonitos Tienen mariposas, flores, pajaritos y distintos colores Este bus estuvo en trabajo de pintura hace poco así que se ve impecable El Cama Suite de Bus Norte es un servicio bien tradicional Empezó a fines de 2006 y se ha mantenido como uno de los mejores servicios de Chile Los primeros Cama Suite de Bus Norte fueron las unidades 115, 116 y la legendaria 120 que era 8x2 Yo hice el viaje y la 204 El segundo piso del bus es semi cama con un baño al fondo Tiene 44 asientos de felpa, cabecera de color verde, sus respectivos cinturones de seguridad y posavasos Para poder ver algo del paisaje, me fui a la ventana panorámica hasta Osorno Para salir de Puerto Montt, tenemos que subir hasta pendiente por la avenida Salvador Allende Partimos casi el nivel del mar y al salir de la ciudad rebasamos los 100 metros de altitud Mientras subimos, hacia la derecha se puede ver el hermoso volcán Calbuco La zona de Puerto Montt y Puerto Varas está marcada por la presencia de los volcanes Osorno y Calbuco Muy lindos ambos Acá el bus está tomando pasajeros en el gimnasio fiscal de Puerto Varas Puerto Varas es una linda ciudad y uno de los principales destinos turísticos de Chile Sus paisajes son preciosos y la comida también El volcán Osorno roba miradas mientras cae la tarde en el sur de Chile Es uno de los volcanes más lindos del país y uno de los símbolos de la región La noche va cayendo mientras atravesamos el río Rahue, cerca de Osorno Hemos llegado a Osorno, ciudad ganadera por excelencia y la cuna de la empresa Bus Norte En esta ciudad está el fuerte del servicio de la empresa Tanto así que incluso hay otro servicio cama suite que inicia aquí rumbo a Santiago a las 21 horas El bus de nosotros sale a las 21.30 Ambos buses tienen semicama arriba y cama suite abajo Siempre el servicio cama suite de Buen Norte ha sido así En el primer piso el bus tiene seis asientos cama suite de Felpa Cada uno tiene cinturón de seguridad, sistema de entretenimiento individual, audífonos, cargador USB y cortina de privacidad Estos asientos se numeran del 45 al 50 Yo viajé en el asiento 50 Personalmente estoy muy contento de hacer este servicio cama suite Para mí, siendo muy honesto, es el mejor servicio de Chile Y si es que no lo es, es uno de los mejores de Chile Antes tuve la oportunidad de viajar también Me tocó el mismo asiento y el mismo bus 204 Así que somos viejos conocidos El asistente nos entregó la cena después de salir de Osorno Es uno de los pocos servicios de Chile que brinda comidas calientes Me tocó arroz con pollo y arvejas Con una ensalada, pan, un marshmallow Y también dan cubiertos de metal, tenedor y cuchillo Además, tienes la opción de tomar agua mineral o jugo Yo elegí jugo de piña Una vez que el asistente retira la cena El mismo arma los asientos del cama suite en su reclinación completa de 180 grados Para brindar una mayor comodidad Se pone una colchoneta sobre el asiento Y se pone una manta que sirve de sábana junto a las frazadas Literalmente, el asiento se convierte en una cómoda cama Algo que destaco de bus norte Es que en mis viajes los asistentes siempre han sido muy atentos Cordiales y con gran preocupación por los pasajeros Aquí, Javier amablemente mostró para la cámara Para ver cómo se arma este asiento Si quieren probar el cama suite de bus norte Yo les recomiendo que lo compren con anticipación Por lo general, es un servicio bastante demandado Ustedes ven que son pocos asientos por bus Y la gente lo prefiere mucho Yo creo que también es un premio a la calidad del servicio Porque la gente lo prefiere mucho Por la cena, por la colchoneta, la comodidad del bus Y ahora Javier va a mostrar también Cómo se arma el asiento de otro pasajero más Parece que no controla la llave Entonces vamos a armarla acá en el cama suite O sea, esta cosa no se pone tipo sabana sí ¿Hay un pasaje optativo que se ponga con dos o que a uno le gusta taparse con dos? Ya ¿Puedo preguntar al pasajero si se tapa con dos? Con una, con dos Y hay una más grande, que con esa va a poner que no se tapar No Así que ahí está lista la cama de la señora Que va con destino a viña de la El sistema de entretenimiento se prende con un interruptor Y como les decía, también sirve como cargador USB También hay un conector para los audífonos que vienen en el bus Aunque el sistema tiene varias opciones de películas, libros y cosas Donde más variedad hay es en las películas De las que había, les muestro el comienzo de la película argentina, El Fútbol Ojo El bus también tiene servicio WiFi Aquí ven mi asiento cama suite ya armado Los pasajeros de este piso también cuentan con una llave para el baño del primer piso Es exclusivo de uso de los pasajeros de cama suite Y en cuanto al asiento, la colchoneta aporta mucho para quien no tenga un descanso cómodo Da gusto viajar así Obviamente uno también se tiene que poner el cinturón de seguridad siempre, siempre, siempre Ahora sí, ¡vamos a dormir! Desperté cerca de Curicó y pude ver el amanecer donde el bus fue muy lindo Después pestañé un poco y desperté afuera del terminal sur de Santiago ¡Ni me di cuenta! Desde este año, Bus Norte también vende sus pasajes por internet con recorrido.cl Ellos tienen servicios semi-cama, salón cama y el cama suite que aparece como brandon 180 Y es el servicio que estamos haciendo ahora También recuerden que la serie Andam Bus es parte de Administración Transportes.cl Ahí tengo reportajes de transporte, fotos, entrevistas, muchos viajes contados Mi librito corte de cinta y mucho más Agradezco que disfruten mucho de mi trabajo Ahora que hay más luz, les muestro más del asiento cama suite extendido La colchoneta es bien rica y la almohada también, muy suave Camino Valparaíso, el auxiliar nos trajo el desayuno Hay café, azúcar y endulzante, un dulce como un alfajor, otro dulce chiquitito Un chocolate y galletas de soda Después Javier también nos llevó más dulces El camino hacia Viñas del Mar y Valparaíso es bonito, con hartas viñas Sin embargo, mi parte favorita es la bajada de Las Palmas yendo hacia Viñas del Mar Es la parte más épica, cuando empieza a ver el mar, las casas Y en una parte del camino, la Copa de las Palmas Chilenas Un árbol que solamente existe acá en Chile, es endémico Hemos llegado al terminal de Viñas del Mar Ahí se ve el bus más nuevo de bus norte, la unidad de cama ejecutivo Llegamos juntos al terminal, es muy bonito Al salir de Viñas, me cambié de asiento para mostrarles un poco más de este salón Si buscan fotos de los buses más antiguos que hacían al servicio Estoy hablando de la 115, la 116 y la 120 que les conté Podrán comparar y ver la evolución del salón del bus Y ahora nos vamos pegaditos al mar para ir a Valparaíso Esta aventura está llegando a su fin Estoy muy agradecido con su sintonía También con el equipo de Recorrido.cl y de Voz Norte Por todo el esfuerzo y las gestiones que se hicieron para este lindo reportaje Felicitar de mi parte, aunque lo hice en presencia, a la tripulación del bus El conductor Lucas Royapán, Luis Montero y el asistente Javier Widerhall Por el excelente servicio y la buena onda, me lo pasé increíble Valparaíso, conocida como la joya del Pacífico y ciudad patrimonio de la humanidad Recibe una vez más al flamante bus 204 de Voz Norte El gran Valparaíso tiene más de un millón de habitantes Es una conurbación enorme y hay casas hasta en la punta de los cerros Si son extranjeros, busquen los fuegos artificiales de Año Nuevo Y se sorprenderán de cómo se hacen aquí Es un espectáculo único Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir en buena onda Pueden seguirme en las distintas redes sociales que aparecen en la descripción Leer el viaje escrito que hice anteriormente en este mismo bus Apoyarme comprando el libro de corte de cinta, etc. Espero que les haya gustado mucho este capítulo de sus paisajes Todo está hecho con mucho amor y cariño Gracias a Dios por poder hacer estas cosas Y nos veremos en otro Ando en Bus Gracias por ver el video